Ah, ellos son los chupetones Toda la gente me dice que soy un vago Que no hago nada, que no me gusta trabajar No hagas caso morenita, pues si trabajo Pero la gente no entenderá Y si te aconseja nena que tu me dejes Que yo no tengo nada que dar No lo pienses ni un momento, que si me dejas En este mundo, motivos buenos ya no habrá Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Y mis canciones serán tristes, no tendrán la luz Que con tus besos me encendiste el amor por ti No me dejes cariñito a sufrir sin ti ¡Costa! Aunque la gente me diga, también maldiga De pura envidia, que mi destino es no triunfar Yo estaré siempre luchando, también tratando De palmo a palmo, de mis anhelos poder lograr Y si te aconseja nena que tu me dejes Que yo no tengo nada que dar No lo pienses ni un momento, que si me dejas En este mundo, motivos buenos ya no habrá Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Que mis canciones serán tristes, no tendrán la luz Que con tus besos me encendiste el amor por ti Nunca me dejes cariñito a sufrir sin ti Y mi guitarra sola y triste llorará por ti Que mis canciones serán tristes, no tendrán la luz Que con tus besos me encendiste el amor por ti Nunca me dejes cariñito a sufrir sin ti No tendrán la luz Que con tus besos me encendiste el amor por ti Que con tus besos me encendiste el amor por ti Que con tus besos me encendiste el amor por ti Que con tus besos me encendiste el amor por ti